Una mano hacia arriba Doy un paso para atrás Dando media vuelta Y media más Media vuelta con la nube entera Hoy me desperté con muchas ganas de bailar Para mí este va a ser un día especial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá Para aquí, para allá Para aquí, para allá, para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Pero tengo que parar ¡Poom! ¡Poom! ** Gracias por ver el video.